Yo soy René, desde Santiago de Chile. ¡Hombre, René! Bueno, te agradezco, te agradezco un montón por el curso, lo he pasado súper bien estos tres días. La verdad es que estoy aquí en medio de mi trabajo porque yo trabajo acá mismo, pero hoy lo arreglé para poder estar acá y lo he pasado súper bien. Yo llegué, porque estoy constantemente buscando una manera siempre de ir avanzando en la vida en diferentes aspectos, entonces me gusta mucho aprender. Y de esa manera llegué a tus videos y lo que me llamó la atención de este bootcamp es que hay gente que está haciendo algo en la música, hay gente que está, digamos, más avanzada que yo en algún aspecto y eso es lo que me gusta cuando me fijo de quién aprender, que ya tenga un camino recorrido. Porque como decías tú y como conversamos delante, hay mucho humo por la red y todo eso. Entonces uno para aprender, yo por lo menos me fijo en que ya tenga un camino recorrido, que tenga una experiencia y que me pueda sintetizar el conocimiento y la experiencia que ellos tienen para yo poder aprender y eso me lo llevo y me siento bien con eso. Porque te lo menciono, porque a veces nosotros tenemos la soberbia de creer que sabemos todo porque tenemos una buena idea y ahí eso al final es una creencia limitante que no nos deja seguir avanzando. Y por eso tomé la iniciativa y me metí nomás. Y bueno, yo soy muy creativo y tengo hartas buenas ideas, pero yo sé que eso sin estructura no llega a ninguna parte, que esa es la otra parte y eso fue lo que me llevó de acá, la estructura. En el fondo, como que me llevo el mapa. Ahora me toca recorrer el territorio, así que estamos bien.